Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y vamos a hacer unos sundays, un sunday con brownies. ¿Qué necesito para acompañarlo? Una salsa, que es una salsa de frutos rojos. Tenemos aquí fresas y frambuesas. Voy a agregar azúcar, temperatura media. Voy a mezclar perfectamente. Y aquí atrás de mí tengo crema con alto contenido en grasa, chocolate y miel de maíz. Mezclamos. Y tengo una salsa de chocolate y tengo una salsa de fresas que estoy empezando a presionar mis fresas para que suelten los jugos. Se funde el azúcar, lo licue, lo cuele y tengo una salsa de fresas. Miren nada más en qué segundo estoy haciendo mi salsa de fresa. Este ya está listo. Y voy a hacer los brownies. Los brownies, como sabemos, es un pastelito muy, muy americano y es un pastelito que nos debe de quedar húmedo. Húmedo significa que, si lo podemos ver, Pepi y yo, puedes ver ahí los brownies, el brownie está húmedo del centro. Si yo me paso, me paso de temperatura, me paso de tiempo de cocción, se va a convertir realmente en una piedra. En eso se convierten los brownies cuando están sobrecocidos. ¿Ok? Podemos ver la salsa de fresas. Dejemos que se cueza tantito más. Mi salsa de chocolate está lista porque voy a presentar mi sundae con tres bolas de helado. Una bola de helado de chocolate, una de café y una de vainilla. Lo voy a acompañar por los brownies y voy a servirlo fácil y rico. Vamos a hacer los brownies. Necesitamos chocolate fundido, caliente está. Voy a agregar mantequilla. Vamos a agregar mantequilla. Vamos a mezclar. Yo fundí el chocolate en el microondas. No lo hice a baño María, como dice la receta, pero estamos listos. Miren nada más, con la pura temperatura de un minuto, es muy importante estar siempre monitoreando el horno de microondas. Aquí está ya. Está fundido. Ambos están mantequilla y azúcar. Vamos a mezclar. Los brownies a mí no me gusta hacerlos en batidora. Voy a agregar chocolate. Toño, ven, por favor. Ven, corriendo. Vamos a mezclar huevos. Exactamente. Huevo. Muy bien, muy bien, perfecto. Voy a batir. Después de que agrego cada huevo, lo bato perfectamente. No quiero integrar mucho, no quiero integrar para nada. Fíjense, muy bien, no quiero integrar mucho aire. Vamos a agregar azúcar. Esta es una receta más perfecto. ¿Ya se les hicieron las fresas? Ok. Muy bien. La salsa de chocolate está lista. Te voy a pedir un gran favor, Toño. Esa salsa, esa mezcla, ponle a la licuadora, por favor. Ya la dejo mover. Ya dejas de mover ella. ¿Listo? No me lo molesten. Está muy ocupado. A ver, maña. ¿Quién me ayuda? A verdad, a verdad. No, si todos estamos bien habladores. Es bien fácil. ¿Verdad? Facilísimo. Vamos a... No, 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 no. Puedes recoger esto por allá, por favor, Toñito. Muy amable. También este de pasada. Vamos a agregar más harina. Mucho cuidado. Tapito, tapito encima. Y agrego el resto de la harina. Y vainilla. En menos de cinco minutos hicimos la mezcla. Hicimos la mezcla, salsa de chocolate, salsa de fresa, que las tenemos que dejar enfriar, por supuesto. Gracias, estás limpiando, muy amable. Y nada más, corazón, ya estamos listos para ratito presentar. Y vamos a hornear nuestra deliciosa mezcla de brownies. Gracias, corazón, muy amable. Vamos a poner en un refractario de 23 por 23 centímetros. Hice una cruz y dejo colgando bastante el papel de aluminio. Por supuesto, está enmantequillado y enharinado. Y se va por aproximadamente a 25, a 30 minutos. Minutos primero, ahora dije minutos primero. A una temperatura media de 350 grados Fahrenheit, 180 centímetros. Y pues no se puede ir. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.